Don Antonio Machado fue un hombre que supo conocer muy bien a su país y a sus gentes. Igual que los conoció muy bien, los quiso mucho, y por eso los criticó con tanta hazaña. Otro ejemplo de estos personajes que don Antonio utilizó a modo de pequeños títeres era ese hombre del casino provinciano, ese hombre del casino soriano, de su Soria. Ese hombre del casino provinciano que vio a Carancha a recibir un día, tiene mustia la piel y el pelo cano, ojos velados por melancolía. Bajo el bigote gris, labios de hastío, y una triste expresión que no es tristeza, sino algo más y menos el vacío del mundo en la oquedad de su cabeza. A un luce de corinto, tecío, pelo, chaqueta y pantalón abotinado, y un cordobés color de caramelo, pulido y torneado. Tres veces heredó y tres aprendido, al monte su caudal dos ha enviudado. Solo se anima ante el azar prohibido, sobre el verde tapete reclinado. O al evocar la tarde de un torero, la suerte de un taúl, o si alguien cuenta, la hazaña de un gallardo bandolero, o la proeza de un matón sangrieta. Bosteza de políticas banales, dicterios al gobierno reaccionario, y augura que vendrán los liberales. Cuál torna la cigüeña al campanario, un poco labrador del cielo aguarda, y al cielo teme, alguna vez suspira, pensando en su olivar, al cielo mira, con ojo inquieto si la lluvia atarda. Lo demás, taciturno, hipocondríaco, prisionero en la Arcadia del presente, le aburre y solo el humo del tabaco simula algunas sombras en su frente. Ese hombre no es de ayer ni es de mañana, sino de nunca, de la cepa y espada, no es el fruto maduro ni el podrido, es una fruta vasta, de aquella España que pasó y no ha sido, esa que hoy tiene la cabeza cada una. Música 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 Música